y qué más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de junior junioristas hoy venimos a escuchar la opinión o crítica del ídolo de junior si hablo de valenciano tica de manera fuerte a perea aunque es su opinión y es respetable y junioristas ustedes tienen la última palabra y me deja su opinión sobre lo que dijo valenciano contra el actual técnico del junior eso fue todo por hoy nos vemos en otro vídeo cuando estuvimos al pibe de invitado sí le preguntamos mono el junio de este año ni un solo partido bueno lo he visto este año ni uno solo es más hoy estamos de cuarto pero si mañana pierde y pierde con chico quedamos de séptimo y estamos de séptimo exactamente perdió con chico y estamos de primera perdió compatriota no pero te digo una cosa está pegado con babas si está de séptimo al afuera con babas con piñique en barranquilla se le llama piñique cuando uno pega la hoja para las cometas lo puede superar millonarios lo puede superar millonarios perfectamente este fin claro por eso puede pegarse una desplomada en la tabla es que mira nosotros tuvimos la oportunidad hoy en este momento para enfrentar para iniciar copa libertadores tú cambias ya luís amaranto luís fernando suárez estaba de cuarto en la liga en la liga y lo sacaron y lo sacaron de cuarto al amaranto está de octavo aunque de acá quedó limón de todos los torneos y todavía sigue quiere que te responda con sinceridad sí para mañana es tarde camarando se vaya esa es la mía de acuerdo es que yo creo que hace parte de ese juego hoy jugando en barranquilla ante atlético bucaramanga que si bien es cierto ha venido levantando y después del partido que le vemos con atlético nacional a mí me gusta y tengo el que en el corte